Y vamos a seguir colismeando, pero estos son fantasmas importantes, entonces... Bueno, eso es una... ¡Estúpido ratón! La culpa es tuya, seguro. Ven aquí. Ratón. Se ha metido en un hueco de la pared. No. Estos ratones pensaba que los había... Solamente porque esta puerta es la falsa, entonces, ¿no? Seguro que si miro el mapa, me lo dicen. Aquí no hay ninguna puerta, es un pardillo. Vale, ahora lo sé. Tengo que fijarme un poco más en esos detalles. Pero siempre es cómico. Pero esta sí que era de... ¡No había una puerta en este lado! ¡Mi dinero! Vale, esto ya estamos empezando a tocar en el bolsillo. ¡Joder! Con las puertas, de verdad. Esta ya tiene que ser de verdad. La verdad es que el fantasma ese no me había hecho nada. Ni siquiera ha intentado defenderse, ni siquiera me ha atacado de ninguna forma. Bueno, los libros... Pero yo supongo que los libros han cobrado conciencia. Han cobrado vida propia y en realidad el tío ese no me estaba haciendo nada. La verdad es que nos hemos propasado un poco. A lo mejor, sucionándole el alma. Y abusando de todos sus muebles. Y quitándole las... Las sábanas a quien quiera ser que viva aquí. ¡Hola! Ahí hay alguien en el espejo. Susto. ¿No? Código Morse. ¿Qué hace? Tiene sombra el fantasma, fíjate. Si supiera apuntar. Tiene sombra el fantasma, aunque no esté inquietante. Eh... Oh, va a ser esto lo que hay que hacer, eh. Uh, es esto lo que hay que hacer. ¡Toad! ¿Qué haces ahí fuera? Eh, Toad. Ey, perdón. Señora, un momento. Quiero hablar con Toad. Toad, que si has visto a Mario. Oye. Toad. ¿Tienes eso que te entregué? Ah, si eres el del... ¿Qué tal estás? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Hola, señora, un momento. Que estoy hablando con mi colega. Que... Que te iba a decir. Que te puedes ir a casa ya, ¿sabes? Que no hace falta que a lo mejor te quedes esperando ahí. Que ya... Que ya me encargo. Que ya... Oye, por favor. Falta de respeto. Es un momento, de verdad. Tiene toda la eternidad, literalmente. Yo solamente necesito decirle... Que si vas... Momento. ¡Toad! ¡Toad! Que si vas pa' casa. Oye. Que mire a ver si me he dejado el gas abierto. Nada más. Eh, y estira de la cadena. Que me parece que Mario, cuando le gusta ir al váter... Y no baja la tapa del retrete. Y no estira de la cadena. Es una cosa... Es una cerrada increíble. Así que, por favor, me lo miras, ¿eh? Vale. Pues ya está, ¿eh? Pero te vayas yendo ya. No sé que se te ha perdido en el... Debe haber perdido alguna lentilla o alguna cosa. Y está ahí atascado. ¡Uh! Vamos a darle... Vamos a darle a esto. Aérea condicionada en medio de la noche. ¿Por qué no? Que... Creo que no hay ningún objeto más del que pueda abusar. Vamos a robarle primero. Y luego ya nos enfrentamos a ella. Bueno, sucionarle el alma sin ningún tipo de reparo. Luigi. Buen trabajo. Mejor. Vale. Y la cama. Acabaré encontrando lo que me dé dinero de aquí. No puede haber ninguna habitación en la que no podamos robar. No, un cacho de vida. Eh, Luigi. Pues todas son para guardar. Anda, no lo sabía. Vale, vamos a descubrir qué hay que hacer. Hay que volver a no... Creo que la forma de atrapar a estos es la misma. Hay que no mirarles. Y mientras... Puedo bailar aquí en el sitio. Eh, mira. Cuando... Tengo la lámpara... Oye. Luigi ha descubierto un nuevo paso de baile. ¿Qué te parece? ¿Estás conquistando ya a la tía esta? No, no mientas. No te hagas derrogar. Sabemos que estás mirando a través del espejo. Vamos a ver la vista en el espejo, además. No me quita el ojo de encima. Si es que la tengo dominada. Madre mía. Hay un cuadro detrás mío. Quietos paraos. Suelen las alarmas. Aquí hay algo que me podría estar dando dinero y no me está dando dinero. A ver, es evidente que tengo que tirar de la persiana. Y en algún momento, cuando esté volviendo seguramente de cerrar la persiana, tendré que sorprenderla. Ah, hola. Pensaba que tenía que esperar a que te levantaras, pero se ve que no. Dame las perlas. Dame las perlas. Que si estabas esperando a lo mejor a que tu marido te diera otro collar de perlas, pues te vas a llevar una sorpresa porque me lo he comido, creo, con el cacharro este. Ah, mierda. Se ha soltado el... Hemos cruzado los rayos. Pero bueno, dame la vida. Los corazones a veces se escapan. Pero bueno. Toad. Toad. Y que me mires el correo y eso también. ¿Sabes? Que hace como tres semanas que no voy por casa. Ahora, cuando dos veces no es ideal, pero es que se me suelta. Es el mando. Es el problema del mando. Ya digo, definitivamente el problema es el mando. No es problema mío. Y ahora que se ha ido, podemos... Ahora que nadie nos observa, podemos abusar del tocador. Fantástico. Dame las perlas que tiene buena pinta. Oye, Toad. ¿Qué pasa? De verdad. ¿Qué golismeas? No has visto nada. Está todas sacando fotos de la situación. Madre mía, cada vez que abro un cofre tiene que ser así. Ni siquiera lo ha abierto. Se ha puesto a sacar fotos Toad para intentar sobornarnos. Para decir, sé lo que has hecho con la mujer esta extraña, fantasmagórica, pero cada cual con su afición. Pero si no quieres que se sepa, más te vale que pagues. Y tengo que ir al cuarto este que está aquí al lado. Por lo menos no tengo que andar mucho. Lo peor que puede pasar es que me como unas cuantas puertas falsas. O esto. Es una puerta. Buen trabajo, Luigi. Los poderes de deducción me sorprenden incluso a mí. Y debería ser hasta esta puerta. Cada vez. Espero que no haya muchas puertas en este juego. Supongo que podré pasar esta animación. Pero la voy a dejar cada vez. Nintendo está intentando... Pero es que luego abre la puerta todo rápido. Está intentando crear... Crear una... Crear ambiente con lo de las puertas. No tenía que haber abierto esto, ¿verdad? Me he perdido bastante vida. Pero da igual. Hay que abrirlo todo siempre. ¡Uh! No te importe. Pero me lo voy a llevar todo esto para mí. Chiquillo. Espera. Hay un bebé fantasma. Cosa que no debería sorprendernos. Hemos... Acabamos... Estamos matando a toda una familia. El oso de peluche. Es la clave. Dame tu dinero, oso de peluche. Tienen todo el rato la misma foto. ¡Menuda mierda! ¿Tus padres, de verdad? Están nada más que el... Uno leyendo. La otra en el tocador. Constantemente. Y solo han tenido oportunidad de sacarte una foto. Tienen la misma foto enmarcada tres veces. Dos veces. Una al lado de la otra. Vaya, padres más desgraciados. ¿Cómo pueden ser así? Que nada más que tenían... Nada más que tenían una foto. Se quedaron sin carrete seguro cuando naciste. Y solo pudieron sacar una foto. Y la han puesto tres veces porque sí. Además en tu propio cuarto. Que ya dirías que sentido tiene. Tienes al bebé en directo para verlo aquí, ¿sabes? Ponerlo en vuestras habitaciones o algo. A ver, chiquillo. ¿Qué opinas de la terapia de rayos uva? ¿Bien o qué? Menudo pedazo de foco tiene la linterna. Así... Con la tontería. A lo mejor esto te va a ofender un poco. Pero ¿qué pasa si... Oh, Dios. Luigi, ¿por qué es lo primero que has intentado? ¿Por qué? Vamos a tener que llamar a los servicios sociales. A ver, el crío... En principio... Está... No haciendo nada. No parece vulnerable en ningún momento. A ver, la pelota creo que ha reaccionado... Oh, la pelota reacciona a las físicas... ¡Ja! Tu pelota es mía. Chúpate eso, chiquillo. Vámonos, Luigi. Mierda. No... A ver... Un momento... Necesitaré que sea visible... ¡Oye, chiquillo! ¡Atrapa la pelota! ¿No? ¿Y si me monto en tu...? ¿Y si me monto...? ¿Te molesta esto cuando quieres dormir, chiquillo? ¿Mario? Mario. No. Joder... Porter Goose de verdad que tiene el gatillo duro. Vamos a ver... Tendré que... Se me suelta el solo, fíjate. Hasta la pelota es más fuerte que yo. La pelota se está riendo... Yo no he sido. Ha sido el caballo. Aquí está la prueba. Toma, investiga la de cerca. ¿No te gusta que juegas el baloncesto con la pelota? Supongo que tendré que darle. Ah, el caballito. Hola. Estaba inspeccionado el caballito. Soy de... Soy de la tienda de juguetes. Me han dicho que hay un defecto con el caballito. Definitivamente no es porque no hayas pagado todos los plazos y no lo tengamos que llevar. Siempre es más duro cuando tenemos que embargarle a los bebés. Pero tus padres, que en paz descansen, en esta vida y en la otra, no pagaron todos los plazos del caballo. Y me lo tengo que llevar. No lo hagas más difícil de lo que ya es, chiquillo. Pero tengo que embargar el caballo. Ya no quedo cunado. Quiero jugar. Vale. ¿A qué? ¿Jugamos? No. La pelota tiene que ser la clave. Pelota. Oh, Dios mío. ¿Cómo puedo apuntar, moverme a la vez que tener...? Oh, Dios mío. Los contratos no los comprendo. Oh. Te he robado un oso. Chípate esa. Chiquillo. Atrapa. Perdón. Susto. No la has cogido. La culpa es tuya. Te he pasado la pelota. La pelota esa es de plástico. Eso no te puede hacer daño. Yo solo quería jugar contigo. No me gustan los mayores a bebé. Y por qué des tu mayor que bebé, no se vale. Pequeño. Hacete más pequeño. Pequeño. Peque. Que. 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 Ya. Ya. Ni siquiera. Fan... Oh. Esto es un jefe. Jefe. Pensaba que sería un fantasma más difícil o algo así, pero. Pero vale. Caballos. Tenía más de uno. Luego, claro, no le da a tus padres para pagar todos. ¿Qué? ¿Tienes alguna obsesión con los caballos de madera, tus padres o algo? ¿Tienes más caballos de madera que fotos? Son tus tullas. Yo solo digo. Ah. Vale. ¿Cómo demonios hago esto? Chiquillo, espera un momento. Oh. Eh. No tengo lintera. Oye. Perdón. Perdón. Estaba a mi rollo. Estaba viendo porque la animación de repente de correr es nueva. Bueno, corre. Uh. Ouch. Perdón. No estoy atento. Pero es que estoy. Luigi. Creo que puedo atrapar eso. Dame la pelota Dame la pelota, no puedo atrapar estas pelotas Vale, ahora ya lo sé Oye chiquillo, tírame un hueso aquí No literalmente, pero ¿Qué hago? ¿Crio? ¿Quieres que te asoco un poco? Deja a sonar el sonajero Mira Ah, entiendo Perdón, no lo había entendido hasta ahora Gracias, gracias Que sones el sonajero más, ahora me ha hecho comprender Lo que tenía que hacer Con todos los invertidos Tú chiquillo, ven aquí Ven, ven con papá Se queda esperando a que le tires la pelota No lo había visto, estaba yendo el rabillo del ojo Chiquillo, chiquillo Tranquilidad, por favor ¿Qué le dan de comer últimamente a los críos? Están que no paran Tiene que ser todo el azúcar que tienen en la dieta O algo, tantos productos prefabricados Que están que no paran Míralo, míralo Y luego no se duermen por las noches Y nada más que armar el follo Si no hay quien pueda Vale, no intentar esquivar las cosas O seguir bailando Así Una de dos Mierda, estúpido baile Es demasiado atractivo el baile Para pasar de él Ah, recupera el dinero La vida da igual Lo importante es el dinero No sé cómo he esquivado eso Pero vale Vamos Luigi Un, dos Un, dos Un, dos Ejercicio Maldita sea Por las mañanas Mezca las pelotitas Nene Por favor Que me tienes hasta las idem Ahora A ver Apunta Un momento Ahí lo tenemos Chiquillo Un momento Un susto ¿Por qué no puedo sorberle? El efecto tridimensional Pensaba que estaba en un sitio Donde no estaba Se me da un poco mal atraerles Ah Se supone que hay que girar la palanca En el sentido contrario Al que están yendo Pero no me termina de funcionar A lo mejor que son este jefe Tres fases Aunque lo dudo Seguramente le haya cagado Un montón Pero bueno Chiquillo ¿Quieres aprender el baile? Mira Lo pago a la izquierda Lo pago a la derecha Y luego media vuelta ¿No? Vamos a esquivar caballos O sea En realidad jefe no es difícil Pero es que Me cambia la animación de Luigi Entonces pues claro No puedo ¿Puedo robar algo en tu cuna? A lo mejor Debería Cambiar Esa frase Pero bueno Igualmente O sea La pelea en realidad No es muy difícil Lo único pues Que me gusta perder el tiempo Un montón A ver chiquillo Coge la pelota A ver esta vez Abre las manos Deja de aplaudir como un tonto Así no la vas a coger Abre las manos Que estate preparado Mira Coge la pelota No Así no se coge la pelota Yo solo quiero jugar contigo Pero pues es que Nada más que queremos jugar A lo que quieras tú Pues tampoco De vez en cuando Estos chiquillos últimamente Son muy egoístas Nada más que quieren jugar A lo que quieran ellos Y no puede ser Yo quería Bailar un poco con el bebé Que también se puede sacar De contexto Lo cual es fabuloso Y para arreglarlo Vamos a abrir De la única forma Que abre cofres Luigi esto Oh Que fashion Estupendo A lo mejor Debe ser chiquilla Es todo rosa Me acabo de dar cuenta Le estaba llamando El género equivocado Todos los bebés son iguales O sea No Honestamente Las cosas como son Siempre cuando tienes un bebé O cuando algún conocido Tiene algún bebé Es como Ay Dios Que mono Es el bebé más mono Que he visto nunca Es mentira Son todos iguales Literalmente Me pones dos bebés juntos Yo sería padre estupendo Cuando tuviera un chiquillo pequeño Porque lo dejaría perdido Por ahí en el parque O algo así Y luego cogería otro Y no me daría cuenta Son todos iguales Literalmente Luigi 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 ¿Me oyes? Menos mal que estás bien Perdí el contacto contigo De repente Y me entró el pánico Hijo ¿Estás hecho polvo o no? Pues sí Que tenía malas pulgas el bebé ¿Lo has estado viendo todo esto? ¿Por qué no bebes Al laboratorio? Pues porque No sé Todavía me quedan cosas Que robar creo ¿Cuándo suciona antes? 3000 Se traga un fantasmón Se queda llena Hasta los topes Pero me parece a mí Que sí ¿Qué se le has enseñado tú? He atrapado 3 Debería estar esto rebosando ¿De quién es el que manda? Sí Sí Pensaba que tenía que volver andando Se ve que no Muy bien Luigi Has vuelto sano y salvo Mira esta maravilla Se tardó casi 20 años En construir Todo Todo son 20 años Cuando Originalmente empezó a cazar fantasma Tenía 20 años Esto tardó 20 años Yo la llamo Psico-retratadora Y como no Supongo que como no quiere venderla Como es suya para él Para uso propio Y no pretende Construirla en masa Aunque sería un buen complemento Para el sucionante Te digo No sé por qué no se llama 3000 Si lo quieres vender Llámalo 3000 De hecho a la mansión La vamos a llamar Mansión super especial 3000 ya O sea En cuanto consiga convencerte Para que me des La propiedad de la mansión Le voy a cambiar el nombre Y va a ser La mansión Super mansión No Super mansión Mega especial 3000 Seguramente para poder venderla No sé por qué no se llama 3000 Este cacharro Me has fallado O como te llames El extraño hombre viejoven Con esta máquina Podrás convertir en cuadros A los fantasmas Que caces Y además invertir el proceso Fabuloso ¿Y cómo se usa preguntas? Pues muy fácil Se acopla los sucionantes A ese hueco Y a disfrutar del espectáculo Maravilloso Y por sucionantes No quiere decir Ninguna otra cosa ¿Vale Luigi? Que te gusta mucho Arrimar las cosas A lo que no es Fabuloso Como los espíritus Son invisibles Tenemos que No son invisibles Son traslúcidos Tenemos que pensarlos Para poder verlos No tiene sentido Y tatachán Convertirlos en cuadros De un bebé inquietante Y el padre Y la madre Supongo ¿Quién sabe? ¿Has visto Majo? Listo Ya son cuadros otra vez Muchas gracias Por tu ayuda Luigi Fabuloso Fabuloso Salta fuera de la existencia Para ver los cuadros Todos de hojalata Todos de hojalata De hojalata Se supone que Hay distintos rangos De cuadros Según lo bien Que lo hagas Y creo que he hecho El peor en todos Lo cual era de esperar Honestamente No sé Qué estáis pensando Friolera Tres fantasmas Madre mía Es prácticamente Todo lo alto Que sabemos contar Y Dios santo ¿Tengo dos millones De pelas? ¿Por qué seguimos aquí? Partiéndonos el lomo En la mansión esta Y un millón y pico Tengo Tres millones Nuevecientos veinte mil Tés Que bueno Que también podrás Comprar café Supongo Pero pero que ¿Tés? ¿Qué clase de Moneda es la T? ¿Pagamos con letras En plan Barrio Sésamo? ¿Cuántos Tés Es una A Por ejemplo? Porque es evidente Que valen más Además son vocales Y todo eso Pero tengo Creo que son demasiadas Tés A lo mejor tendrías que empezar A pensar en comprar Otras letras Luigi Guarda la partida Sí Perfecto Vamos a guardar la partida Me parece un buen momento Y supongo que seguiremos Investigando Dios santo ¿Qué clase de cara De Luigi es esa? Mira el icono Es súper bizarro Pero vale Tengo todas las Tés ¿A dónde quieres ir Luigi? Ups Espera un momento Vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una pausa Otra vez O�를 a va a hacer una pausa Ou vamos a hacer una pausa